Policía Nacional, a través del Grupo GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un contundente golpe contra el Grupo Armado Organizado Los Pachenca, que venía afectando a la comunidad en el departamento del Magdalena. Rafael Noreña, alias Charalo, es el cabecilla de finanzas del Grupo Delincuencial Los Pachenca, responsable de extorsiones a los comerciantes del mercado público de la ciudad de Santa Marta. Tras un año de investigación realizada por funcionarios del GAULA, este sujeto fue capturado en el Corregimiento de Bonda, zona rural de la ciudad de Santa Marta, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y homicidio. Tenía una trayectoria criminal de cuatro años como integrante de este grupo delincuencial, que venía afectando a la comunidad samaria, especialmente a los diferentes gremios de comerciantes, transportadores, cafeteros y agricultores. Exigía sumas que oscilaban entre 300 mil y un millón de pesos, dependiendo de la capacidad económica de sus víctimas. Además, cuando los pobladores del Corregimiento de Bonda vendían sus predios, este delincuente les exigía el 10% a cambio de no realizar atentados en contra de su familia o de su integridad. Para amedrentar a la comunidad, se identificaba como jefe las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y enviaba a personas armadas para presionar el pago de las extorsiones. El capturado es responsable del desplazamiento forzado de una familia compuesta por 50 personas, quien tras varios atentados contra sus integrantes, fueron obligados a salir del barrio Playa Salguedo de Santa Marta. Por el cobro de extorsiones y venta de estupefacientes en la zona, alias Charalo, recibía entre 30 y 40 millones de pesos mensuales. Con respecto a la extorsión, en este 2021 se ha registrado la denuncia de 988 casos en el territorio nacional, arrojando una reducción del 14% frente al mismo periodo del 2020, cuando fueron reportados 1.144 hechos. Por este delito se han realizado el presente año 253 capturas. Se le recuerda que a través del aplicativo A Denunciar, disponible en las páginas web de la institución y la Fiscalía General de la Nación, la ciudadanía puede reportar si es víctima de múltiples delitos, entre ellos la extorsión. Asimismo, están habilitadas las líneas 165 de la Policía Nacional y 147 de los gaulas militares.